Hola amigos de YouTube, miren este es un video rapidito para mostrarles un poco como están las marejadas en las playas de El Salvador Hay unas marejadas fuertes ahorita Bueno, estoy aprovechando que la marea ha comenzado a bajar, pero ha llegado hasta los muros de los ranchos y ha hecho uno que otro daño Esto suele suceder, pero este año ha sido un poquito más fuerte Bueno, la marea ha comenzado a bajar, pero si pueden ver, los que ven mis videos saben que la playa es bien grande Pero ahorita ha llegado hasta acá, verá, allá estoy viendo algunos muros que como que les dio vuelta al mar Y aquí tenemos unos amigos, unos señores de aquí de la playa que venden cocteles Ellos tienen su ramadita que la hacen ahí donde venden sus cocteles Y ya les llevo una parte, ahí la, o sea, esa ramada es más grande, o sea, hacia adelante Esa parte de aquí adelante se la llevo y solo les ha dejado eso Bueno, miren, esta es parte de los estragos que causan estas marejadas Los muros de los ranchos Perdón, es que estoy, voy caminando aquí como haciendo equilibrio Porque, miren, aquí el mar me va a mojar No quiero que me moje porque me vine con zapatos tenis y no los quiero mojar Se supone que no debe llegar hasta aquí el mar ahorita porque ya está bajando Se supone, pero contra la naturaleza no se puede El oleaje está muy fuerte, miren Este muro pues era de un rancho y se lo llevó el mar Lo ha dejado aquí, estoy caminando adentro Esto es lo que ha quedado Y bueno, la marejada, como les decía, los que conocen o ven mis videos Saben que esta es una playa, es tremendo playón Pero ahorita El mar llega hasta los muros de las De los ranchos Y por ejemplo, miren, esta tubería Esta la ha descubierto el mar Esta seguramente estaba tapada por arena La verdad, pero en este momento el mar ha lavado todo esto Estaba hablando con el encargado de este terreno Y me dice que el agua ha entrado Así que es momento ya Algunos en El Salvador habrán leído la noticia El mar está bien fuerte Tanto que ha llegado hasta entrar a los terrenos Así que si vienen a la playa Que uno pues tengan cuidado Porque el mar está bien fuerte Ahorita hay un poco de tregua Digamos, porque el mar La marea está bajando Sin embargo, llega casi hasta Hasta el muro de los De los ranchos De las propiedades que hay aquí Miren Como pueden ver aquí la La arena está bien húmeda Símbolo De que el agua ha llegado hasta acá Pero además En la parte del muro este Hay arena O sea, evidencia de que Las olas han llegado ahí Y el señor que cuida este rancho Que está por allá al fondo Barriendo Nos dijo que El agua entró hasta el terreno Así que está complicada la situación Esperamos que este oleaje Extraordinario Que hay ahora en las costas salvadoreñas Pues Vaya finalizando esta semana Lo tenemos desde la semana pasada El acceso al puerto de la libertad Por ejemplo, estaba cerrado Restringido por las autoridades De protección civil Así que Si bajan a las playas Pues mucha precaución Como les digo Ahorita pues Ya tengo la posibilidad De caminar por la playa Hay una franja De no más de No más de 8 metros Donde puedo caminar Pero el mar está bien arriba Más allá de lo normal Y puedo caminar Porque la marea está bajando No porque La marea ha llegado A entrar hasta los ranchos Y como buenos salvadoreños Que creemos que nunca Nos va a pasar nada Aunque el oleaje está fuerte Y ya está bajando Si está Sigue estando como muy fuerte Pues ya hay gente Que se está metiendo Al mar Así que Realmente deben tener Mucha precaución Los que hacen eso En esta condición Bueno por ahí está Jordina Transmitiendo en vivo Para Facebook Pero miren Les quería contar Uno de los De la De los efectos O no sé Como llamarle Una evidencia De lo mal Que nosotros Manejamos Nuestro planeta Se deja ver Cuando hay Estas marejadas Y es porque La marea fuerte Saca un montón De basura De plástico En las playas Miren otro De los efectos De las mareas Altas Y bueno Combinado con Las lluvias fuertes Como la que hubo anoche Es que el mar Saca mucha piedra Estoy Como en la frontera De playa San Blas Y el Mahagual Ahí ven Esa es la bocana Del Mahagual Ese como frío Que se le dio Pero miren La cantidad de piedra Que sacó el mar Ahí podemos ver Esto es Bastante inusual Aquí O sea Esa cantidad De piedra Normalmente En esta playa No se ve Y de ahí vemos Pues en playa El Mahagual También No sé si Alcanza a ver La cantidad De piedra Que hay Allá está Como el centro Del Mahagual Ahí está Toda la gente Ahí no hay Medidas de bioseguridad Ahí todos Están cerca Y es una cantidad Bien grande De gente Pero bueno Yo el fenómeno De las piedras Les quiero mostrar Y miren La cantidad De piedra Que hay Esto También es Efecto De la marea Y creo que Combinado También con Las lluvias Wow Bueno Anoche Estaba Anoche Llovió Toda la noche Llovió Cerca de Seis horas Y eso También ha Contribuido Para que El mar Saque mucha Basura La marea Se ponga Más alta Y vimos Las consecuencias De cómo Quedan Las playas Así que Por favor No tiren Basura Ya la temporada De lluvias Ha comenzado Y ojalá Esta situación De marea Termine Muy pronto Porque si Le causa daño A muchas personas Sobre todo A los que Viven O hacen Sus pequeños Comercios A morir Del mar Así que amigos Hasta aquí el video De hoy Ya sabes Que si te gustó No olvides dejar Un like Un comentario Y si aún no lo hacen Suscríbete al canal Y activa la campanita Para que Siempre De vez en cuando Yo subo Un nuevo video Y casi Nos mojamos los pies Hasta pronto Bye Esto no va a salir De un video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!